Pues ya, ya estamos Raúl para revisar las acciones más importantes, así se abría el marcador, después de este remate de Luis Gabriel Rey, Oribe Peralta le pegaba y hacía el 1 por 0. Así es, en un buen remate fulminante de Peralta, pero hay que señalar también la palomita de Luis Gabriel Rey, la gran atajada de JJ Paredes y bueno, pues ya la reacción segunda era prácticamente imposible. Así es, y en el segundo tiempo un despeje largo de Hugo González, toma muy mal parada a la defensiva, gana la posición, viene la falta sobre Zambuesa y aparece muy atento a la cita Oribe Peralta que se quita al portero y simplemente la empuja para el 2 goles por 0, segundo en la cuenta personal de Oribe. ¿Qué hubiera pasado si Oribe no la mete? Pues el árbitro tenía la opción de marcar en ese momento la falta que se cometió sobre Zambuesa. Así las cosas, el América ganó Santiago y está calificado. Sí, sí, pues ya está dentro de los 8 mejores, vamos a ver qué lugar es el que termina teniendo para la disputa de cuartos. No se vaya, no se vaya, viene Cruz Azul visitando a la Juelense, allá en Alajuela, en Costa Rica, el América ganó 2-0, el América está en cuartos de final de CONCACAF, Liga de Campeones, a nombre de Santiago Puente y de todos los que trabajamos en esta transmisión. Gracias, muchas gracias, siga aquí con nosotros en Foxport 2.